Vamos, come on! Vamos todos allá! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Cierra el boleto! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Santo patruglo! ¡No, darte de gran chueve! ¡Eres decir, tanto patruglo, ya! ¡Eres el Made un peruano! ¡Santo patruglo! ¡No! ¡Eres el Made un peruano! ¡Vamora, vamora! ¡Jajaja! ¡Está bien morirte! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah no! ¡No, no, ¿Qué te habías dicho? No creo que ahora la puerta, ¿No? Adiós.